Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy aquí con Iván, un amigo editor, y lo que vamos a hacer ahora es una prueba de render entre tres máquinas. Voy a renderizar el mismo video con mi computador. Este que ven ustedes acá, tiene una tarjeta gráfica 1080 Ti y un procesador i7 de novena generación. El otro va a ser el otro portátil en el que trabajo. Este portátil HP es un Pavilion, tiene una tarjeta gráfica 1050 Ti y su procesador es un i5 de octava generación. Y el otro hueso, el otro pedazo de computador que cree que me va a ganar, es el de Iván, que él lo va a presentar, ya lo está organizando. Y este es un Asus TUF F15. ¡Hueso! ¡Hueso! Tiene una RTX 3050 para laptop con 4 GB de VRAM y un Core i7 de onceava generación. ¡Hueso no le digo! Por encima de los dos que tiene. Entonces les voy a explicar la dinámica. Aquí ya estamos colocando los tres computadores uno al lado del otro. Vamos a poner un mismo video que vamos a renderizar en cada uno de ellos. Exportar con las mismas características para que así, cuando le demos a los tres al mismo tiempo a renderizar, vemos quién termina de primero, quién de segundo y quién de tercero. Así que vamos a eso. Les cuento, las especificaciones van a ser videos en formato H.264, la codificación de velocidad de CBR a una velocidad de destino de 5 Mbps. En general, pues son cosas como para redes sociales, con la aceleración por hardware y usar calidad de procesamiento máxima. Entonces lo que vamos a ver es darle exportar a los tres equipos a la vez. Yo voy a darle exportar primero a este, a la vez con ese, y ya después lo voy a exportar a este, porque este es el que le va a ganar a todos supuestamente, entonces digamos que le voy a dar ventaja. Este computador le va a dar ventaja a este y a ese. ¿Está listo? Bueno, ponga la mano ahí en el exportar. Cuando yo diga 1, 2, 3, ese 3 es para darle a exportar, ¿listo? Y ya después le voy a exportar a este. 1, 2, 3. Ah, no, vea, este ya cogió ventaja. Ese apenas va, ¿al cuánto? Al 21. Y este ya va al 32. Bueno, ya sabemos quién claro ganador. Este está al 18. Nada se gana hasta que se gana. 22. Ay, no, ¿qué vamos a hacer contigo, Oliver Atom? Bueno, este ya le está dando sopa y seco a todos. 22. 23. Este ya ganó. Listo, tenemos un claro ganador, la 1080 Ti. Ahora la competencia está dentro. Este hueso que está al 23%, que está que explota. O sea, que sale. Y este también, están con la turbina al máximo. Dice que 1 minuto 48 segundos y este 2 minutos. Decías algo, decías algo en el computador. ¿Cómo así quedó? Decías algo en este computador. Pero es porque no ha llegado a la parte pesada. Decías algo, decías algo. No ha llegado a la parte pesada. A ver, 2 minutos 29, 2 minutos 26. Yo ya veo un claro ganador aquí. Este está al 27% y este está al 25. Ay, 26. Y esta se me ha quedado una 30-50. O sea, realmente estamos comparando una 30-50 con una 10-50. Dos generaciones más avanzadas y aún así, miren, que es muy reñida la competencia. Eso es importante saberlo. ¿Por qué, muchachos? Porque no siempre la gráfica es la que va a dar una buena calidad en la exportación. Es mucho más importante un procesador que una gráfica. Obviamente, pues, es bueno tener las dos cosas muy balanceadas para que tengan un resultado más óptimo. Pero no siempre se hacen solo en la gráfica. Miren los otros componentes del equipo, como el procesador. Este, por ejemplo, es un i7 y este es un i5. Y también fíjense en qué otras especificaciones, como memoria RAM, que sea de estado sólido, etcétera, etcétera. Bueno, aquí seguimos con 38%, 32% y vamos a pausar. Pero cuando ya tengamos un claro ganador, pues, volveremos a grabar. Bueno, este empezó a acelerar de un momento a otro. Y ya está en el 88, 89, supongo que pasó la parte de los efectos, renderizó. Y este, claramente sigue en el 40%. Yo esperaría que cuando llegue a la parte donde pasan los efectos en el render, también se acelere de la misma manera. No esperen mucho, no esperen mucho. Ay, vamos, muchachos. Entonces, bueno, esperemos a ver si de pronto se acelera. Si eso sucede, volveré a darle play a este celular. Bueno, y aquí ya después de que pasó la parte de los efectos, también empezó a acelerar. No tan rápido, pero sí se ve que es mucho más rápido, pues, obviamente, que ahorita ha pegado en los efectos. La diferencia entre el de Junior, o sea, el ASOS y este Pavilion, fue por ahí 3 minutos y ya renderizó. Bueno, entonces, muchachos. La victoria, claramente, es de la 1080 Ti. Sí, siempre son 11 GB de VRAM, que eso lógicamente influye. Quedamos un poco sorprendidos con el resultado de la 3050, porque siendo una gráfica ya de tercera generación, sí es claro que le ganó a la de 50, pero creo que pudo haberse una diferencia más grande. Y la diferencia fueron como 3 minutos, y realmente fue porque ambas gráficas, tanto la 350 como la de 50, se pegaron en la parte de los efectos. Recordemos que la de 50, sin más no estoy, es de 2 GB de VRAM. Y la 350 es de 4 GB. Entonces, mi conclusión es, sí, la tarjeta gráfica influye, más no es lo único. Tengan presente que ese computador, el ASUS, también es i7, y es de onceava generación. Pero aún así, yo considero que un Pavilion con una gráfica de 50 todavía sirve para mucho tiempo, al menos para hacer un trabajo, no de muy alta gama, pero sí trabajos buenos, profesionales, y lo digo por experiencia, yo trabajo con él todos los días, cuando visito clientes, y me ha servido muy bien. ¿Alguna conclusión de tu parte, Junior? Que no esperaba que los 11 GB de VRAM influyeran tanto, pero... Es verdad. Que influyó más de lo que creía, porque creí que los drivers actualizados de tener dos generaciones por encima podían ser más concluyentes, pero al parecer no. Entonces, muchachos, si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios, suscríbanse, únanse al grupo de Video Edits, ahí lo que queremos es formar editores, o al menos compartir nuestras experiencias, nuestros trabajos y conocimientos para que todos aprendamos. Así que nada, muchachos, hasta un próximo video. Ah, y muchachos, antes de irme, se dieron cuenta que la 1080 Ti, siendo una tarjeta gráfica tan vieja, primera generación, ni siquiera es RTX, se le dio su PC con una de tercera generación que es RTX, o sea, que si ustedes tienen una de 50 Ti o una de 50, todavía pueden utilizarla por mucho tiempo, porque hoy por hoy con el tema de las criptos, las gráficas están carísimas, en lugar de invertir en una 3090 o en estas 4000 que ya vienen, es más importante conservar esas que todavía pueden sacarle mucho, mucho provecho. La 1050 Ti, la 1070 Ti, la 1080 Ti, todas las Ti, y en general de la 1070 en adelante, son tarjetas gráficas muy buenas y están buscando algo viejito, pero ya se pudieron dar cuenta ustedes con los resultados. En calidad-precio, para esta época, lo mejor que se podrían comprar sería una 1660 para sobremesa. Es muy buena, pero para portátil, calidad-precio, sí podrían tirarse a ya generaciones más altas que sigue valiendo la pena. Así que ya lo saben muchachos, si tienen su 1080 Ti, no la boten a la basura, no la vendan, sigan sacando provecho y nos vemos en un próximo video.